Próximo a la hora 22.30, por ruta 26, dos motos colisionaron de frente, en lo cual tuvimos como saldo negativo el fallecimiento de un joven del sexo masculino de 23 años, y el otro, este ocupante de la otra moto, 19 años también, muy joven, que se encuentra en un estado reservado en el hospital, con fracturas de mandíbula y otras fracturas en la parte del rostro y algunos miembros superiores. ¿Ya manejan hipótesis de cómo se originó este choque frontal? Tenemos la policía científica trabajando, porque vieron que ayer en la noche estuvieron juntando, recolectando indicios, haciendo todo un análisis de la escena, debido a la poca visibilidad que había en ese momento, se trató de recabar todo lo posible. La hipótesis hasta el momento sería, no eran conocidos, tampoco se supone que andaban corriendo, haciendo carreras o algo así, por el momento lo que tenemos es que casualmente se enfrentaron y uno no visualizó el otro y se chocaron, y tuvo como saldo negativo el resultado que ya lo sabe. Fue literalmente un accidente de tránsito. Exactamente, exactamente. Y nos decía que el joven de 19 años está en estado reservado. Sí, él está haciendo, él está fuera de peligro, pero está con varias lesiones, con lo cual obviamente se encuentra internado. Núñez, para finalizar y agresiendo su atención, ¿algún otro detalle que quiere informar de eventos o trabajos efectuados este fin de semana aquí en Teacuerembó? No, después están los operativos que se realizan todos los días y se intensifican los fines de semana, como son los operativos continuamente, que por ahí los vecinos se pueden sentir algunos molestos o no, pero en realidad hacemos esos controles dentro de todo el departamento, dentro de toda la ciudad, que las operativas garrilianas, que nosotros los llamamos así, que están denominados así, solicitando identificación a las personas, haciendo algunas pequeñas inspecciones ante alguna duda, pero es todo dentro de lo planificado. Y también con balance positivo lo que es el operativo alto impacto, y un detalle que nos llamó la atención también de las novedades del fin de semana, es que también ha aumentado el número de desacatos ante intervenciones en diferentes instancias que está desarrollando la policía aquí en nuestra capital departamental. Sí, a veces encontramos algunas personas que llevan consigo algunas sustancias que no están permitidas, y bueno, entonces para tratar de evadirse, se desacatan, o están bajo algún efecto de estupefacientes, o bajo los efectos del alcohol, y bueno, quedan un poco alterados ante la autoridad policial, pero en ningún caso se pasó a mayores. Gracias. Gracias.